¡Cartajen! ¡Nos vamos pa' Cartajen! Ah, no, 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 no es Cartajen Verdad, mis parceros que nos vine por acá a visitar Bueno, hey muchachos, espero que estén todos súper bien Ahí disculpan que me acabo de despertar Pero bueno, igual me levanté con muchas buenas energías Pues nos vamos de paseo Así que quiero mostrarles a todos esto que veamos en el recorrido Y esos lugares que vamos a conocer Entonces, quiero darle la bienvenida a todos ustedes A otro capítulo más de Frañolian Hey, bueno parceros, nos esperan 6 horas de viaje Y les estaré mostrando un poquito del recorrido Acá la conductora no quiere que yo me duerma Ya me regañó y me dijo que los coquilotos no duermen El problema es que yo tengo Algo, no sé, con las sillas de carros Que yo me siento y me da sueño Entonces no es mi culpa Es culpa de las sillas tan cómodas Les cuento que hace rato los papás de Amandine Han planeado un viaje hacia el este de Francia Pero por el tema del coronavirus Y todo eso que sucedió Pues no se pudo realizar el paseo Como ya acá en Francia Se puede salir, se puede ir a restaurantes O sea, se puede tener una vida normal Pero con precauciones Que ya son normales Entonces ya los papás de Amandine Pues decidieron que esta fecha sería la apropiada Para poder ir y poder disfrutar de eso Que habían planeado hace ratito Así que, bueno, los voy a llevar a que conozcan Un poquito de esa zona, de esa región de Francia Como se dice Como se dice Bueno, parceros, les cuento que ya nos faltan Tres horitas para llegar Pero bueno, disfrutando igualmente el paseo Porque es bonito viajar por carretera Porque alcanzas a ver vos como todo eso Que no se conoce por el turismo Por estar viajando en avión O en trenes Que uno a veces no alcanza a divisar bien el panorama Y se alcanza a ver el campo Con sus cultivos de maíz Con sus cultivos de girasoles Y bueno, es súper bonito Y aparte de ver también Muchas de esas cosas antiguas Esos pueblitos viejitos Que llevan muchos años construidos También es bacano, es chévere Y otra cosa que me gusta ver también acá Es todo lo que aprovechan Los franceses Bueno, en Europa como tal Para poder mejorar los temas del ambiente Por ejemplo Vos vas a encontrar que en muchas casas En muchos lugares hay paneles solares Y también vas a encontrar electricidad eólica Y eso es excelente Me parece que es de verdad Lo que le hace falta en Colombia Dejar de estar produciendo tanto energía Con temas de petróleo Y empezar a producir más electricidad Con temas que en realidad Le aporten también Al medio ambiente Bueno, por acá hemos parado un rato Para comer, tomar algo Hacer pipí Y ya vamos a arrancar Nos vemos en un ratico Alsacia es una de las regiones francesas Más afectadas Tanto por la primera Como por la segunda guerra mundial Debido a que es tierra fronteriza Con Alemania Tanto así Que una gran cantidad De sus poblaciones Fueron deterioradas En un 90% Debido a los bombardeos Y una gran cantidad De jóvenes Aproximadamente 130.000 Fueron vinculados Al ejército alemán De los cuales 30.000 fueron muertos 10.000 desaparecidos Y 40.000 heridos Hey, bueno parcero Les cuento que acabamos de llegar A una pequeña ciudad Que se llama Keiserberg Keiserberg Es una ciudad Que era antes alemana Y pasó a ser francesa Bueno, les voy a mostrar Un poquito de todo esto Porque estamos viendo Bien 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 Compramos unos heladitos Y queríamos grabar El proceso De cómo se hace Esta cosita El cucurucho El cucurucho Pero no nos dejaron Pero bueno Lo hacían ahí En donde venden los heladitos Puros helados artesanales Ricos Esta es una población De gran valor turístico Y arquitectura medieval En la que se aprecian Templos y murallas Su nombre está vinculado A la propia historia Keiserberg Significa Monte del César Y es un recuerdo Del pasado romano Cuando por aquí Se unían El corazón de Galia Con el valle del río La primera vez Que se menciona A Keiserberg Fue en 1227 Cuando Enrique VII Hijo de Federico De Ojesstaufen Compó el castillo La razón Es que era El punto estratégico Para controlar El valle En 1293 Gracias al rey Adolfo de Nassau Keiserberg Se transformó En una ciudad imperial Esta ciudad Sería gravemente Dañada Durante la liberación Del dominio nazi En diciembre De 1944 Pero la reconstrucción Le daría Un nuevo ímpetu Hoy en día Es uno de los Atractivos turísticos Más importantes De esta zona Las montadas De esta zona Más importantes Un nuevo ímpetu De esta zona Una época recomendada para venir es en la Pascua o también en Navidad, pues decoran sus calles y sus casas de una manera espectacular. Así que los invito a que vengan en esa época, creo que la van a disfrutar bastante. Bueno, ya todas las rutas se empiezan a ver con nombres de ciudades como en alemán. O sea, es un cambio súper chistoso cuando uno pasa de una región a Alsacia, que empieza uno a leer los letreros y ya están más con el nombre alemán que con nombre francés. Es un poco curioso eso. Bueno, ya casi llegamos. Lo que veo es que tengo un pequeño problema porque yo me traje solamente un pantalón y dos camisetas. Bueno, no traje mucha ropa así como más cubierta. Me traje varios shorts, varios pantalones cortos y traje hasta camisillas. Y si vieran el clima que está haciendo, no, es que yo sí soy como muy de mala. Bueno, parceros, ya creo que hasta acá vamos a dejar el videíto del día de hoy. Ya estamos un poquito cansados, agotados y bueno, ya estamos igualmente en el lugar donde nos vamos a hospedar durante este tiempo. Y de donde vamos también a empezar a mostrarles todas las otras cosas que estamos conociendo en esta región de Alsacia. Entonces, no se pierdan los próximos videos donde vamos a mostrar un poquito más sobre esos pueblitos bonitos como de cuentos de los hermanos Krim. Y muchas otras cosas más sobre la historia de estos pueblos. Así que si este video les gustó un poquito denle like, compartanlo para que otras personas también lo conozcan. Y bueno, ya saben que esto es un lugar recomendado por lo que hemos visto hasta el momento. Para que vengan, lo visiten. Y si tienen la oportunidad, no solo conozcan esos lugares que siempre son conocidos por las cosas que dicen del turismo. También hay otros lugares en Francia que son espectaculares y que valen la pena visitar. Así que, hey, bueno, los dejo. Y recuerden ir al botón de suscribirse. Suscribirse. Bueno, vamos a visitar la Torre de los Ladrones. Ahí nos van a explicar un poquito sobre el tema de cómo metían allí a los ladrones y los torturaban. Entonces vamos a ver. Un poco... Gracias. ¿T�ta synthasternstein? ¿T�ta sí? ¿Tipto? ¿Tipto? ¡Tipto sí! Gracias.